Los profesores convocaron a las manifestaciones para demandar mejoría en las condiciones de salud de los maestros pensionados y un ajuste general de salarios para los empleados de las escuelas públicas. Ciudadanos consultados criticaron a la ADP, señalando que para reclamar beneficios, los docentes no deben perjudicar a los estudiantes. No, porque la mayoría son los niños, los estudiantes que deben de ir a su escuela, ellos no pueden hacer eso porque es una cosa injusta. Por supuesto que no, porque ya sería un atraso para los niños en cuanto a lo que se refiere a actividades curriculares para ellos. Consideraron que el gremio magisterial debe reunirse con las autoridades educativas para consensuar sus demandas sin llegar al punto de detener la docencia. No, 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 no se debe, no se debe, debe haber otro método. Estoy de acuerdo con el reclamo, pero no creo que para la misma clase porque los niños se lo han afectado. La primera movilización que realizará la ADP será el 26 de mayo frente al Ministerio de Educación y la segunda el 7 de junio en los alrededores del Palacio Nacional. Víctor Erasme, Noticias Sumundo.